El Astro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Son las 8 y 30 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo número 6590 de Super Astro Luna. Para hoy, domingo 6 de marzo, nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo. Mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo. O si en vez de lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Muy atentos, el número ganador es el 5. 1, 3, 4, el signo Tauro. 5, 1, 3, 4, signo Tauro. 51, 34, signo Tauro. Delegado, por favor, me confirma si este resultado es correcto. Correcto. Felicitamos a todos los ganadores y consulte los resultados en nuestra página web.